Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a Resident Evil Village Aquí estamos donde lo dejamos en el episodio anterior, ya sabéis que estamos con Chris después de esa muerte, o no, no lo sabemos Yo voto porque, no sé tíos, eh, es que le ha arrancado el corazón ahí a Ethan, tío ¿Qué decís? ¿Estará vivo? ¿No? Sabiendo que somos especiales, que Ethan era especial, ¿no? Cuando dijo eso Chris, pues... Bueno, lo dijo Heisenberg, ¿no? Pues a ver, no sé si estaremos vivos o estaremos muertos, la verdad Vamos a continuar, estamos aquí con Chris, ya sabéis que nos queda poco para enfrentarnos a Miranda ¿Vale? Así que vamos al lío, voy a saludar a GamerCrasy y a TheHieloCrack, ¿vale? Son los que me habéis dejado comentarios en el episodio anterior Y saludos a todos los que estáis suscritos al canal, ¿vale? Aunque no comentéis y no sé quiénes sois, porque muchos no comentáis ¿Vale? Saludos desde aquí, ¿vale? A todos Y muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Y vamos a continuar, peña Vamos allá Voy por estas escaleritas y a ver qué sucede Ya sabéis que vamos en modo cheto con este hombre Porque vamos con millones de balas No tenemos... Oigo, hay cosas raras aquí abajo Y venga, el lío, peña A ver qué sucede Si estamos cerca, si estamos... Todavía nos queda un poquito para el final, no lo sabemos Y si nos enteramos de más cositas Aquí hay bocetos ya de cosas Experimentos What the fuck Ahí está el Cadu ¿Vale? Eso es lo que infecta a todos los... A todos los seres Aquí hay un montón de libros, interactuar Hostias, estos son los iconos de la niña ¿Vale? De nuestra hija, si os fijáis ¿Sabéis? Los cacharritos que estuvimos buscando todo este tiempo Nombre del sujeto Salvatore Moró ¿Vale? Afinidad con Cadu baja Funciones cerebrales sorprendentemente bajas El Cadu ha causado estragos en sus órganos internos Transformándolos en algo parecido a las agallas de un pez Y a una vejiga natatoria Otro sujeto más con división celular irregular Lo que ha transformado a un pez gigantesco El sujeto no puede controlar su transformación Demasiados defectos Anfitrión no apropiado para Eva Hostias Claro, está probando esto primero en otros individuos Para luego probarlo en Eva ¿Eva? ¿Quién es Eva? A ver Y dices por aquí Nombre del sujeto Alcina Dimitrescu Compatibilidad con Cadu muy favorable Funciones cerebrales normales Su capacidad de regeneración es increíble El sujeto puede sanar heridas externas en segundos Y transformar sus uñas en garras casi al instante Su alta capacidad de regeneración implica un aumento considerable de tamaño Nota Debido a una enfermedad hereditaria El sujeto debe ingerir carne y sangre humana con regularidad Para mantener su capacidad regenerativa Sospecho que si esa capacidad no se mantuviese en equilibrio Las mutaciones quedarían fuera de control No es una anfitrión apropiada para Eva ¿Para Eva? Este es Heisenberg Nombre del sujeto Carl Heisenberg Afinidad con Cadu Increíblemente favorable Funciones cerebrales normales Tiene órganos eléctricos similares a los de la raya eléctrica Nair japónica Dichos órganos están conectados al sistema nervioso del sujeto Gracias a ellos puede controlar y conducir la electricidad a través de su cuerpo Lo que le da la capacidad de dominar campos magnéticos y utilizarlos para mover el metal Un espécimen espléndido Pero no es un anfitrión apropiado para Eva What the fuck Es el mejor Ese es Magneto Y aquí tenemos a la maniquí esta Nombre del sujeto Dona Benedito Compatibilidad del Cadu favorable Funciones cerebrales normales A pesar de sufrir una enfermedad cerebral severa Físicamente no es diferente a cualquier otro ser humano Sin embargo es capaz de segregar una sustancia que produce una señal Que le permite controlar a criaturas infectadas con la mutomiceta Es más Cuando un ser humano absorbe el polen de una flor en particular Dona es capaz de provocar alucinaciones Sin embargo No está desarrollada mentalmente Y ha repartido su Cadu entre sus muñecas para poder controlarlas a distancia No es una anfitriona apropiada para Eva ¿Quién es la apropiada? Pues Rose, ¿no? O Rose o Ethan ya, ¿no? Porque Ethan le ha arrancado el corazón ¿Qué más hay por aquí? El Cadu Cadu Vaya bicho, tíos En serio esto es lo que pasa Brutal Hay un bicho aquí arriba Fotografías El Cadu cuando es pequeñito y va creciendo, ¿no? ¿Hay algo por detrás? No Esta debe ser ¿Esta es mía? O no Mía no, ¿verdad? Esta se parece a la A esta A la Miranda, ¿no? ¿What? Una niña Ahí Tiene algún espejo Pues trabajaron con ella biológicamente, parece Brutal Más fotos por aquí Una nota Querida Miranda Mis más sinceras disculpas por no verle en persona Me encantaría visitar su singular aldea Una vez más Pero estoy increíblemente ocupado De todas formas, alguien inmortal como usted No tiene motivos para recordar a este pobre estudiante Medio muerto en la nieve Siempre he valorado Las revelaciones que se me concedieron hace 15 años Durante mi estancia en su aldea Su investigación fue mi inspiración Pensar que se podría transformar a un ser humano infectándolo con un organismo Es la idea de una visionaria Sabía que con ese conocimiento podría alcanzar mi propia visión Dando un paso más en la evolución humana Incluso después de dos guerras mundiales y con la humanidad empeñada en autodestruirse Mis convicciones jamás han flaqueado Me he dado cuenta, sin embargo Tras reflexionar sobre las muchas noches en que compartimos nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones son un tanto distintas Usted esperaba revivir a una sola persona de entre los muertos Yo aspiro a cambiar el mundo Sus experimentos con el hongo No me habrían ayudado a alcanzar una infección exponencial Un virus es mucho más efectivo Es por esto, querida, que debo dejarle Siempre me arrepentiré de no haberle dicho adiós Mis disculpas por traer a la luz estos recuerdos De hecho, tengo noticias que le serán gratas He encontrado la llave de la evolución El progenitor Un virus hallado en África Estoy considerando formar una empresa con algunos compañeros y amigos Dedicada a la investigación del virus Voy a llamarla Umbrella En honor al símbolo que encontramos en la cueva Estoy un paso más cerca de hacer realidad mi visión Ojalá también consiga su objetivo algún día Me ha enseñado tanto y por ello siempre estaré en deuda con usted Sinceramente, su eterno estudiante Othel Spencer ¿Eh? ¿Espencer? ¿Othel? ¿Eh? ¿Espencer? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me sale el nombre, el malo, tío El de las gafas, ¿no? ¿Espencer? No puede ser Es el mismo, el que digo yo, ¿no? El de las gafitas, el... ¿No? No me sale el nombre, tío O sea, de aquí nació Umbrella, tío Esto es antes de Umbrella, todo esto, entonces Hostia, flipante, tío Primero vino esto y después ya se hizo la corporación Umbrella Espectacular, tío Vale, venga, pues sigamos ¿Quién es esta, tío? Pero esta es la... Esta, ¿no? Esta no es mía Ni de coña Vale, no tenemos cuchillo Tenemos balas a saco, ¿no? Hostias Mía ¡Arriba las manos! Tan veréis, aquí Alfa, ¿dónde está Miranda ahora? Aún en la ceremonia No sé qué hace, pero no se mueve Mía, de... Joder Eres tú Mía, me alegro de que estés bien ¿Pero qué haces tú aquí? Me capturó Experimentó conmigo Espera, has dicho Mía Mía Winters La misma ¿Cuál es la situación? Pues de guerra, casi, pero está controlado No distraigáis Tu marido está un poco para allá A tu marido le han roto el corazón Sí Sí, sí Sí, sí Tizan Pobre Le han roto el corazón No pude salvarle Pero puedo salvar a Rose Tu... Problem Problems Vamos Aquí no estamos a salvo ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento Mía Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes lo especial que es ¿Quién? Ethan Ethan es la... Y Ethan es el puto amo Míralo Era obvio Sin corazón Y sin hostias Era visto Me lo imaginaba Ahí está el tío Me di que sí Arriba ¿Qué está pasando? A ver No puedo ver el pecho Qué frío Qué locura es esto ¿Dónde estamos? Las pasacanotas este hombre También Mierda Mi cuerpo El duro Hola Evelyn Evelyn ¿Qué haces aquí? La del Resident Evil 7 Estás muerto ¿Qué dices hombre? Muerto Pero yo Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No 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 fue Miranda Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Ves? Miranda no te mató ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas Recuerda Hace tres años La hacienda de los Vader Fuiste asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi cabeza No deberías poder caminar ¡Jódete! Dios ¿Qué nos han hecho, tío? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Hice todo eso Rose Mía Yo Tenemos los dedos ¿Qué coño? No me he fijado ahora Es verdad que tenemos la mano ¿Qué le pasa a la... ¿Qué te pasa tú? ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo No volverás a ver a tu familia ¿Familia? 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 No Rose Arriba, loco Venga Tú puedes Dale, hace la luz Vamos, loco Vuelve a la vida Qué movida, Lox Ahí estamos, tú Menudo masoca de pavo, chaval Eh, ¿por qué no le salgan los dedos? Hostias, tú ¿Qué dices? Qué crack ¿Dónde estoy? El venderata Mi carruaje, Ethan Tenía una pesadilla ¿Tú qué? Su batalla contra Heisenberg Fue un espectáculo Pero ver a Miranda En carne y hueso ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto Amanecerá Duque Hazme un favor Llévame hasta Miranda Lo suponía Así que ya estamos en camino Hostias Llegaremos pronto Gracias Espectacular Pero Ethan ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo Bueno Se cae a pedazos ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Te debo una Señor Winters Me temo que no podrá volver En algún tiempo ¿Por qué? ¿Está listo? Supongo Venga go Hostias Aquí estamos ¿A la aldea otra vez? Salva a Rose De las garras de Miranda ¿Le podemos comprar a este? Ahí, 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 ahí Dame de todo Para guardar ¿Y tú qué? El emporio del tuque Tiene lo necesario Para la batalla Comprar objetos ¿Tiene cosas nuevas? ¿Esto qué es? Cañón largo Para el V61 Custom Podemos vender cosas, ¿no? Elija bien Su vida le va en ello Muy valioso Toma Ahí te va Esto Esto Un par de estas Un corazón de estos Maza gigante Cristalizada Muy valioso Ahí te va Heisemper cristalizado Si lo quieres te lo regalo Toma Collar este Está sin completar El cigarro Valioso No sé si vale para algo o no Pone valioso No se puede Cigarro hecho en Cuba Está muy mojado Martillo de Heisemper 45.000 solo Digo, con lo cheto que está Para ti Las ganzúas 300 y pico mil de pasta 386 ¿Vale? Puedo sentir la esencia Del señor Heisemper Ahora mejor Mejorar armas Mejoro el este La arma más cheta que hay Mejoramos la escopetilla ¿No? ¿Un nivelico o qué? Yo os voy a mejorar la potencia A esto, gente Estas manos son más hábiles De lo que parecen Y creo que voy a tener que comprar curillas Y cositas o munición o algo ¿No? Bueno, de momento A ver si no nos la apañamos así Vamos a coger toda la munición Que tenemos por aquí Guardaremos partida No sé por dónde hay que seguir Por ahí, ¿no? Por ahí, maje Dios Por aquí hay cositas Proyectiles Cegadores Tenemos nuestras cositas todavía Qué lástima Yo quiero ir en modo cheto Ahí con nuestro compañero Cris Dios Ahí está No hay más muni Por aquí No Pero venga Vamos a guardar partidica Y a proseguir Guardamos partidilla por aquí Y al lío Dios mío Pues si es el final Igual debería de mejorarme todo a tope ¿No? Me decís Es que quiero dejarme balas O sea, pasta Por si tengo que comprar balas ¿No? O si nos sale mal la primera vez Hola Voy a meter por estos sitios Por si hay munición agachada por aquí Lo dudo Esto está todo explorado, ¿no? No puedo correr, ¿eh? Peña No me deja correr ¿Por qué hemos aparecido aquí? ¿Quién nos ha traído hasta aquí? Ah, bueno, coño El vendedor, tú Hola No puedo correr, locos Estoy inmortal No me matáis No me matáis Vamos Estoy escupiendo bichos Venga Vamos, loco Vamos No va a reventar la otra La miranda esta Si lo viese Tengo que seguir Vamos Ahí está Mi hermosa hija Ven a mí Tiene a Rose aquí, ¿no? Estaba obsesionada Las de la foto Era Miranda ¿Qué coño? Mi poder Me abandona Rose What Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Ya ves Aquí estoy, ¿eh? Dame a Rose Sin corazón Toma Dios Me ha sido loco Dios, qué mochón Le ha metido el Cristo Eh, eh, eh Quita Dame a mi niña Loco Fuera Sale de aquí Quita, bicho Los deseos Se cumplirán Rose Es mía ¿Qué cojones? Eh, eh, eh Dios ¿Te gusta un cartuchazo de estos o qué? Este, este, a ver Espérate Equipar, sí Pero con esta Muni, ¿no? ¿Esto qué es? Proyectiles cegadores ¿Esto es el único que tenemos? Bueno, tenemos aquí Este proyectil Que es explosivo ¿No? Vamos, loca Eh, eh, eh ¿Que no me hace nada esto o qué? Me aseguraré que sea muy feo Ya puedo correr, ¿eh? Eh, eh ¿Qué me haces? No dejaré que te snapes Quita, loca Pero no le hago nada, locos ¿Qué cojones? Por favor Que te reviento Eh Dios, 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 Dios Está chetadísima Dios, está chetadísima Esta pava, locos ¿Entiendes el amor de un padre Y su heredad? ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija ¡Copa loca! ¡Dio, que me se me tira encima! ¡Corre, corre, corre! Un celo no hace cada hora de estas ¿Y si le metemos con el revuelver Que para eso lo tenemos, no? ¿Qué me decís? ¡Dios, Dios, Dios! Está rotísima esta pava, eh La gente Está rotísima, locos Hace muchísimo daño He fallado, he fallado, locos La mega puteta Me salcó de la desesperación Me dio este espléndido poder Lo estaba a poder, loco Sí, claro Solo te ha hecho enloquecer ¡Eh, Dios! Está rotísima, tío No tengo curas, gente Y no tengo para hacerme curas Voy a tener que comprar al vendedor Lo que os decía, ¿veis? ¡Y ta hija! ¡Sicópata! ¡No, vale, dale! ¡Me mata, locos! ¡Qué chunga esta pava, ¿no? Esto que compra como 400 millones de El emporio del duque Vamos al emporio del duque Porque hay que comprarle curas Básicamente Comprar objetos Agotado, pues agotado Ya verás tú como con esto Y mejorar Mejorar armas ¿Qué mejoramos? Que le estábamos haciendo un huevo de pupa Con este, ¿eh? 80.000, tíos Vamos a mejorar esta Y la escopeta, yo creo La pistolita, venga Me he fulminado toda la pasta, ¿eh? ¡Locos! ¿Vale? Al lío Ah, mira Y te dejan aquí Puedes comprarle ¡Hostia! ¡Brutal, tíos! Ahora sí Tenemos ahí millones de curas Debería morder Y voy a hacer esto, ¿no? Empezamos con esta Con la explosiva, ¿no? Empezamos con la explosiva, locos Venga, segundo intento Me ha reventado porque no tenía curas Si no, yo creo que hubiese palmado Mete un huevo en la pava esta Venga, locos Salta, salta Vamos a la batalla Estamos loca Tú corre y no pares Tú corre y no pares Estamos loco Tú puedes, loco Vale, aquí Nos protegemos aquí ¿Dónde está la pava esta? Que no nos dé a eso, ¿eh? No, no, no No sé si le da o no, la verdad Corre, corre, corre ¿Cómo puedes negármelo? No te cuesta tanto entender No, what the fuck Cambio de munición Y no tuya Nos cubrimos, por lo menos Creo que estábamos tocados de vida, ¿no? Pasemos al revólver O a la escopeta primero, ¿no? ¿O qué me decís? Al franco El franco también mete, ¿eh? Vamos, loco Eso no me quita tanto Si nos protegemos, ¿eh? Vamos, rata Dios Me he protegido, me he protegido Es para darle con esto Es una mierda Ah, rata Vamos, copetazo, loca Quita de aquí Mi turno Vamos, rata De poder Dame Quita Vamos, rata ¿Qué vas a hacerme? Dios Vamos, loco Yo me curo No pasa nada Ahora tengo que estar Ró bastante ¿Dónde está, rata? Vente, vente, vente ¿Qué haces, tú? ¿Qué haces? ¡Rata! Que reviento la vida, loco Ahí está Ya está en modo oscuridad Son un par de diretes de escopeta ahora Espérate ¿Podemos hacer munición de escopeta? Escopeta, sí A tope, loco Munición de escopeta a tope ¡Vamos, loca! Que te he pillado Vale, va a hacer la explosión Cuidado, cuidado Brutal, eh ¡Vamos, loca! ¡Rata! Al final Todos mueren Vente, rata Dios, los bolones te han metido en la boca ¡Hostias! ¿Qué tal, loco? Es mi maldita hija ¡Psicópata! ¡Qué tal, loca! Me curo, mira Me curo Tengo muchas curas Dios, que me tira las bolas Esta es la rata ¡Vamos, rata! No, no lo hago nada, loco Se rata la pava Se les dura como una piedra, loco ¡Mórete! Dios Esto no vale para nada, loco Este arma no vale Este arma no vale ¿Qué le pasa a esta pava, tío? Me revienta, peña, tíos No vale esto, locos Dios, de verdad Vente, rata Muere, 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 muere ¿Me la ha cargado? ¿Me la ha cargado o no? ¡Vamos, loca! ¡Toma el revólver, tú! ¡Toma el revólver, tú! ¡Toma el mochón, tú! ¡Ahora sí, no! que dura vamos asquerosa bien ya se ha petrificado y ha muerto vamos ojo rose ya está ya pasó ya pasó tranquila no sé si tu padre vivirá pero está puesto a salvo claro hostias espectacular Ethan está fuke vamos Ethan venga Ethan despierta ¿qué? se acabó nos matamos el uno al otro Ethan debemos irnos claro matarla a ella muere él es la creadora de Mutomizeta esa ¿qué cojones? mira el pedazo de Cadu enorme camina Ethan hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea mírame cuando apriete esto debemos estar lejos hostias joder mía te está esperando está viva me oyes viva mía lo siento mucho te quiero cuida de todos vete le va a dar la interruptora eh dame eso para acá vete tú podrás decírselo vamos estamos cerca cuida de ella que sea fuerte estamos todo podridos este espectacular a tomar por culo Ethan hostias claro va tu zombie tiene la bomba el Cadu ese es pegada ahí en la cara míralo ha de echar un par loco inmólate hasta luego Lucas pum hostias mejor no saberlo en marcha tenemos que irnos no no podemos no sin mi marido mía siéntate y agárrate no hasta que me digas dónde está Ethan jamás nos abandonaría ¿qué quieres? dime ¿qué está pasando ahí está a ver si te llega la cabeza de la hora y lo ves hostias pobre las pasaputas encima ¿qué es lo que has hecho? lo intenté lo intenté se quedó para que escapáramos lo siento capitán tiene que ver esto what? espérate espérate a ver la BSAA no envió a soldados es un arma biológica ¿en qué pensaban? ¿qué coño? ¿órdenes capitán? recogí al resto pon rumbo al cuartel europeo de la BSAA pagarán por esto brutal 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 gente espectacular loco sí señor aquí se ha acabado ya ¿no? ¿o no? vi las shadows pillan las sombras se acabó gente ¿vale? bueno los créditos los podemos saltar ¿no? yo creo a ver ¿algún vídeo tras los créditos? hay un vídeo tras los créditos el anillo de hostias la hija en grande ¿no? Rose tío Rose adolescente la chaqueta del padre se viene para el DLC controlaremos a Rose seguro ¿eh? para los DLCs para las expansiones ¿no? ¿quién va a visitar? ¿para el cementerio? ¿el cementerio? ¿visita al padre? quizá en winter ahí está para que salga debajo de la tierra feliz cumpleaños no pude venir la semana pasada tengo un montón de pruebas ya sabes cómo es esto y hablando del maldito diablo el deber me llama te quiero sí la encontré pues claro especialmente hoy tenemos un problema te necesitan Evelyn no vuelvas a llamarme eso vale era una broma Rose Evelyn hostias la tengo a tiro tranquilo yo me encargo es solo una niña tranquilízate Rose te pareces mucho a él lo sé bueno la controlaremos en el futuro a esta chica mandando por ahí loco a la calle ¿quién es aquel? ¿se ha parado el coche? pues se ha parado ¿hola? no se acaba se acaba la historia del padre ha llegado a su final no sé ¿seguro? pues sí 11 horas 30 minutos en pasarnos el juego gente bueno la primera vez evidentemente siempre tarda luego ya te lo haces de corrido ¿no? a lo mejor en 4 horitas ya te pasas el juego ahí están saltando los logretes gente y hemos terminado pues el juego gente pues ahora a esperar a las expansiones ¿vale? vale gente vamos a ir dejando este episodio por aquí nos hemos pasado el jueguete no sé hay disponible unos nuevos niveles de dificultad pues seleccionar y iniciar una nueva partida tienda de contenido extra diseños figuras y desafíos completa desafíos para obtener puntos extra e intercambia esos puntos extra por una gran variedad de extras en la tienda de contras hostias nuevos modos armas diseños figuras se han añadido los siguientes vídeos a la sección versión completada de la aldea de las sombras creado la aldea de las sombras el diseño de nivel de Resident Evil Village ya puedes obtener el siguiente arma desde la tienda hostias desafíos completados has completado los siguientes desafíos a raíz de no sé qué un montón de cosas ¿quieres sobreescribir sobreescribir con datos completados? guardar venga pues ahí mismo y cerrar a ver vamos a echar un ojo aquí pantalla de inicio a ver hemos desbloqueado ¿no? extras tienda de contenido modo adicional mercenarios tengo 72.000 puntos arma especial VCX un rifle de asalto con cañón corto cuando lo consigas recibe lo de manos del mercader WTF es el rifle de de asalto de Chris ¿no? el carambit la pipa ah no este es el arma de Chris la dragon es que guapa está esta cañón de mano arma especial pistola de cohetes ¿hola? completa la historia en dificultad aldea de sombras para desbloquear la compra de la pistola de cohetes el láser este para los misiles munición infinita para Lemmy debes mejorar al máximo la pistola Lemmy y equipar todas sus piezas para poder desbloquear la compra de este objeto coño aquí te dicen cómo desbloquear la munición infinita para las armas tíos mira hostias la SIG12 munición infinita para la para el Estedo debes mejorar al máximo la Magnum no sé muchas cosas ¿eh? ¿no? esto es lo mismo ya figuras tío mira para desbloquear ropas y todo son figuras son figuras para colgar imagino desbloquea modelos de personajes para verlos en el menú de figuras ¿qué chulo todo esto ¿no? diseños estos son diseños todo se compra armas y especial y especial modo adicional mercenarios 10 puntos consigue la máxima puntuación eliminando enemigos en este modo vamos a desbloquearlo esos son 10 de experiencia y ya está peña pues vamos a ir dejando este episodio por aquí ya esperaremos a que saquen contenido para el juego es tontería volver a empezar ya lo hemos visto lo que yo quería ver y lo interesante de este juego es la historia realmente luego ya pasárselo en más dificultad y tal pues eso se puede hacer fuera de cámara en mis tiempos libres realmente pues ya buscaré un jueguete que reemplazar a este Resident Evil Village hasta que salga una nueva expansión para el juego salirán DLCs evidentemente y jugaremos yo creo que con Rose tiene toda la pinta hola gente vamos a ir dejando este episodio por aquí ya sabéis si os está molando la serie no os ha olvidado con vuestro like suscribiros si no lo estáis para más contenido por el canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego